Hola, ¿qué tal amigos de Pasión por las Motos? Hoy estamos aquí en Motique BRC en Plaza Majadas. Estoy acompañada por un super piloto de motocross. Él es Manolo Diegues y nos va a comentar un poquito acerca de cómo le fue este año. ¿Qué tal amigos de Pasión por las Motos? Este año me fue bastante bien. Voy líder en la categoría 125 Junior y competí un par de fechas en la categoría MX2B y en las 12 he destacado. Buenísimo Manolo. Cuéntanos, de todo este año, ¿cuál ha sido la competencia que más te ha gustado o la que más recuerdas? La fecha que más me ha gustado este año ha sido en Alotenango, ya que me preparé bastante para esa fecha y me fue bastante bien. Tuve muy buenos resultados en las dos categorías que competí, las cuales fueron 125 Junior y MX2B. Ok, Manolo. Y tengo entendido que ya estamos llegando a la final de este campeonato nacional de motocross. Cuéntanos, ¿cómo te sientes al respecto? Pues contento ya terminando este campeonato. Bueno, felicidades por tu logro porque ya has logrado llegar hasta el final y vas a ir el otro año pues mucho más preparado. Bueno, y aparte de todas las competencias y todo, queremos saber o que nos digas algún consejo de cuáles son los mejores trajes para ti. ¿Cuál te gusta más? Este año he usado Fox. Se me ha hecho un traje bastante cómodo y por lo cual se ha ganado mi cariño, así que es mi favorito. Bueno, Manolo, quiero que nos cuentes cuáles son tus planes para el próximo año. Mis planes para el próximo año son los siguientes. Yo planeo mejorar en el deporte, planeo volver a ser campeón de la 125 Junior y el próximo año ser campeón de la MX2B. Y quiero agradecerle a los patrocinadores que me apoyaron durante todo este año, los principales, los cuales son BRS Motik, Motul Guatemala y Todo Ticket. Bueno, muchísimas gracias, Manolo. Y así como él, también te invitamos a que si tú quieres ser un piloto de motocross, le des con todas las ganas porque sí se puede, los sueños siempre se logran. Y seguimos con más aquí en Pasión por las Motos. Hola, ¿qué tal amigos de Pasión por las Motos? Hoy estamos aquí en Motik Majadas y quiero contarte los horarios que van a tener en diciembre. Los horarios navideños van a ser de lunes a viernes de 9 a 7 de la noche, el sábado de 9 a 6 de la tarde y el domingo de 9 a 1 de la tarde. Así que no tienes excusa para ir a visitarlos. Puedes visitarlos en Carretera El Salvador, Boulevard Liberación, Zona 9 y aquí en esta tienda de Majadas. ¡Gracias!